Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Viernes de la primera semana del tiempo de Adviento, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31. En aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo que les suceda conforme a su fe. Se les abrieron los ojos, Jesús les ordenó severamente, cuidado con que lo sepa alguien. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Es una imagen muy propia de Adviento, la de los dos ciegos que están esperando. Y cuando se enteran de que viene Jesús le gritan, hijo de David, ten compasión de nosotros. Dos ciegos que buscan y piden a gritos su curación. Tal vez no conocen bien a Jesús, ni saben qué clase de Mesías es, pero le siguen y se encuentran con él, con el auténtico Salvador. Quedan curados y se marchan hablando a todos de Jesús, como tantas otras personas que a lo largo de la vida de Jesús encontraron en él el sentido de sus vidas. Una vez más se demuestra esta verdad sobre Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Este mundo nuestro tiene remedio con sus defectos y calamidades, que Dios nos quiere librar de las injusticias que existen ahora, como en tiempos del profeta o de los profetas, de las opresiones, de los miedos. ¿Cuántas personas están ahora mismo clamando desde su interior, esperando a un salvador que no saben bien quién es? Y lo hacen desde la pobreza o el hambre, la soledad y la enfermedad, la injusticia y la violencia. ¿Nosotros en verdad queremos ser salvados? ¿Seguimos a ese Jesús como lo sigo, suplicándole que nos ayude? ¿De qué ceguera se tiene que salvar? ¿Hay cegueras causadas por el odio, por la pasión, el egoísmo, el orgullo o la limitación de miras? ¿Necesitamos a Cristo para que toque nuestros ojos y nos ayude a ver y a distinguir los verdaderos valores? ¿O preferimos seguir ciegos, manipulados, la última ideología de moda? El Adviento nos invita a abrir los ojos, a esperar, a permanecer en búsqueda continua, a decir desde el hondo de nuestro ser, ven Señor Jesús, y a dejarnos salvar y salir al encuentro del verdadero Salvador que es Cristo Jesús. Dios nos invita a la esperanza, Él está con nosotros, la iglesia peregrina hacia donde la salvación será plena. Por eso durante el Adviento se nos invita a vivir en vigilancia y espera. Al inicio de la Eucaristía repetimos las súplicas de los ciegos, Señor, ten compasión de nosotros, para que Él los purifique, nos cure de nuestros males y nos ayude a celebrar bien su Eucaristía. Es una oración de Adviento, porque estamos pidiendo la venida de Cristo a nuestras vidas. Él nos devuelve la luz. Que el Señor los bendiga. Con gran liberación Los pobres siempre esperan el amanecer De un día más justo y sin ofrecio Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador Pueblo que camina por el mundo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones